En la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato, dieron inicio los foros para la recepción de propuestas sobre la iniciativa de la Nueva Ley para la Juventud para el Estado de Guanajuato, organizados por la Comisión de Juventud y Deporte de la 62ª Legislatura Local. En el primer foro, se presentaron 18 ponencias en las que los jóvenes propusieron contar con mayor participación en los consejos estatal y municipales de la juventud, mayor presupuesto para apoyo a jóvenes emprendedores, más y mejores políticas públicas que impulsen a los jóvenes, así como mayores estímulos para que las madres adolescentes continúen con sus estudios. Los diputados integrantes de la Comisión manifestaron que las propuestas presentadas por los jóvenes fueron muy positivas y se analizarán al interior de la Comisión para fortalecer el nuevo marco jurídico para los jóvenes en el Estado. Hola, soy Mariana, soy de Salamanca, Guanajuato, y hoy estuve aquí presentando mi propuesta en el foro juvenil. Es el primero de siete que va a haber y yo les invito a todos ustedes a participar. Somos jóvenes y es momento de ser escuchados.